Lo que se pretende con estas iniciativas, ante todo tratar de disminuir el arrebato, el robo de la moto que en este momento en Ciudad de Córdoba yo le podría decir que los índices que tengo son alrededor de entre 20 y 30 arrebatos por día a través de esa modalidad en moto y esto es debido, y bueno, podríamos hacer varios análisis, pero fundamentalmente en el aumento del parque del motovehículo, los motovehículos se han cuadruplicado en nuestro país fundamentalmente lo que se denomina motos cab de 110 centímetros cúbicos y las motos snake que son de 125 centímetros cúbicos, que por su bajo costo, fabricación china, etc. han invadido, digamos, las calles de nuestra ciudad, pero que también hay que reconocer ha permitido a sectores importantes de la población que no tenían vehículo y tenerlo poder tener mejor, poder reemplazarse de mejor manera, bueno, hay un montón de ventajas y desventajas Dentro de la ventaja, bueno, que al aumentar el parque aún ha aumentado también los...